Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 32 de las noticias semanales. Chicos, este capítulo corresponde al de Halloween de este fatídico 2020. Así que nada, como corresponde le toca a Jared, al igual que el año pasado, hacer un poco el monger delante de la cámara y nada. Pero básicamente, tras ver cómo hace Jared el monger, vamos a tratar dos temas principales. Y como no, vamos a empezar por el primero de ellos, que es la nueva interfaz, la energía y mecánicas dentro de la Gladius. Así que vamos a ello. Hace algún tiempo que tenían claro que la interfaz ya estaba más o menos bien, pero aún así han querido dar un paso más. Incluso ya tienen una lista de todas las cosas que quieren poner, pero bueno, ahora mismo no están todas. Así que pues eso, van a añadir y a mejorar esa interfaz. Por supuesto, todo esto empieza por el diseño. Por ejemplo, las cosas tienen que estar separadas unas de otras. El tamaño de las letras tiene que ser lo suficientemente grande como para poder ser leídas, pero que no molesten en la pantalla. Y algo aparentemente tan sencillo como hacer que las cosas tengan cierto parecido, es decir, que una señal que te avise de un botón, pues parezca un botón, pues también tienen que implementarlo. En general, han mantenido lo que es toda la información de vuelo en la zona de la izquierda y también las cosas más específicas en la zona de la derecha. Y es precisamente gracias a esta reestructuración que les ha permitido incluir cosas y que, bueno, nosotros los jugadores ya pedíamos, como por ejemplo una brújula. Esta funcionará de manera diferente en un planeta y en el espacio, pues usando diferentes planos. Otra característica sería, por ejemplo, el altímetro. Actualmente, este hace referencia solo al nivel 0 del planeta sin tener en cuenta montañas y cosas así. Una vez que tienen terminados los diseños artísticos, bueno, pues el siguiente paso es enseñárselo a los programadores y ver si les vale. Y muchas veces la respuesta es, pues que no. Y esto es debido a que, bueno, a que puede verse bien, pero sin embargo la información no es buena o quizás es repetida y cosas así. De manera que los diseñadores le pasan el feedback de los artistas y estos vuelven a entregarles un producto. Y así constantemente hasta que en algún momento lleguen a ponerse de acuerdo. Ahora vamos a dar un rápido vistazo al concepto actual. Empezando desde arriba tenemos una serie de avisos en los cuales, bueno, se iluminan según la necesidad. Justo abajo tenemos los emisores de la nave, ¿no? El tema de infrarrojos, calor, etc. El siguiente paso es la zona principal, donde vamos a ver las cosas como la capacidad de los motores, la velocidad que llevamos, la cantidad de combustible que tenemos, la altitud y otros datos. Justo debajo tenemos dos pequeños círculos que muestran en una especie de espacio 3D, ¿no? Hacia donde nos estamos moviendo. Ya que, bueno, ya sabes que en el espacio no siempre tienes por qué moverte hacia donde estás mirando. Por lo tanto, eso, bueno, pues nos va a guiar. Por último, tenemos los avisos que nos dicen si está encendido o no. Pues, por ejemplo, los motores VTOL o el tren de aterrizaje. Y por otra parte, bueno, pues tendremos también cantidad de contramedidas y el modo de disparo del arma. Además de todo esto, con el sistema del Building Blocks, pues se va a poder permitir crear diferentes capas de tal manera que dé un efecto 3D muy interesante. Y ya con esto solo les faltaría terminar el diseño de las pequeñas pantallas, las MFD. Por último, nos dice el equipo que una vez que terminen con el trabajo de la nueva interfaz, que aplicarla al resto de marcas, pues va a ser mucho más fácil y rápido. ¿Quién sabe? Quizás las próximas sean las de RSI o bien las de Drake. Bueno, cambiando de tema, vamos a ver ahora las primeras simulaciones de cómo va a ser el gameplay del ingeniero, el cual tendrá que gestionar la energía. Y también los recursos que se gastan en las naves. Quizás, en un futuro, puede que incluso la de las propias estaciones espaciales. Comienzan diciéndonos que la idea de hacer un prototipo como este es para probar el gameplay. Vaya a ver que tiene que ser divertido, ya que da igual lo bonito que sea, que si no es divertido, sería desechado rápidamente por el jugador. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es la representación de una nave, desde la que podemos ver la planta de energía, el tanque de combustible, la batería, la iluminación, torretas y las armas. Los cuales están ordenadas por una serie de prioridades, donde, por ejemplo, la luz es menos prioritaria que las armas. En esta primera simulación podemos ver la planta de energía, la cual no está encendida, porque básicamente no tiene combustible. Así que las luces, en este caso, estarían consumiendo batería. En cuanto añadimos combustible a la planta de energía, pues la batería se empieza a recargar. Además de eso, podemos encender las torretas, las armas y, de hecho, podremos ver cuánto producimos y cuánto estamos pidiendo, cuánto está pidiendo la nave de energía, digamos. Una vez más, si apagamos la fuente de energía, podemos ver cómo tira de la energía de la batería y, en este caso, podríamos apagar las cosas que no necesitemos, como luces o armas, si no nos hace falta, para mantener la batería un poco más de tiempo hasta llegar a poder reparar esta planta de energía. Ahora van a dar un paso más en la explicación y lo que nos tenemos en pantalla ahora mismo es una especie de perfil de la Hammerhead. Está mirando hacia la izquierda. En cuanto enciende la simulación, podemos ver cómo las plantas de energía empiezan a generar energía, el combustible empieza a bajar y las baterías están cargadas. Podemos ver también que estas piezas que están en medio conectándolo todo son los relés, y hay un montón. Estos ayudan a transportar la energía de un punto a otro y de conectar todas las piezas. El problema está en que los relés también consumen energía. Nos enseñan como ejemplo qué pasaría si alguno de estos relés fueran saboteados o quizás destruidos durante el combate, de manera que dejaría la planta de energía desconectada del resto de la nave. Con el ejemplo empiezan a encender armas, las cuales tienen más prioridad, y la iluminación de manera que ésta se apaga para poder dar energía a estas armas. Si tuviéramos, por ejemplo, un mecánico a bordo y reparase alguno de los relés averiados o destruidos, veríamos cómo recuperamos una de las plantas de energía y la nave en sí vuelve a estar en pleno funcionamiento. Hasta la hora de enseñarnos el peor caso posible, y es que la nave quede incomunicada mitad a mitad. El sistema es capaz de entender qué mitades están conectadas y cuáles no. Ambas tienen su propia red independiente en este caso. En el caso concreto, podemos ver que la parte trasera está comunicada con las plantas de energía y tienen energía de sobra, mientras que la zona delantera está totalmente muerta ya que solo cuenta con una batería y ésta está agotada. ¿Qué tienes que hacer si eres el ingeniero? Bueno, pues tu trabajo como ingeniero sería mantener la nave operativa de la manera más eficiente posible. En el caso de estar fuera de combate, bueno, pues si, por ejemplo, yo que sé, vas a transportar carga, ¿no? No necesitas esta enorme cantidad de sistemas redundantes y de relés repitiendo el mismo camino, de manera que podrías reducirlo para que fuera lo más eficiente posible. Lo que tenemos en pantalla es una configuración eficiente, pero digamos que entramos en combate y recibimos un golpe justo en ese relé. Esto causaría la pérdida inmediata de toda la energía de la parte frontal de la nave, de manera que podríamos decir que si viajas por sitios tranquilos puedes permitirte ser más eficiente, pero si estás en combate tienes que encender más sistemas redundantes por si alguno falla. Por último, overclockear piezas, gestionar la capacidad de energía, colocar la pérdida de cada una de las piezas, etc. es parte del trabajo del ingeniero, el cual será una parte crucial dentro de la nave. Y hasta aquí es donde están con este prototipo. Van a tardar algún tiempo en implementarlo en el juego, ya que muchas áreas diferentes de programación tratan este tema, pero están seguros de que cuando llegue en vivo pues va a cambiar la vida a los jugadores. Y esto ha sido todo, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si te gusta lo que ves, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir notificaciones, comentario, like... Y por qué no, únete y apóyanos en este proyecto. Aprovecho para darle las gracias a nuestros miembros y patreons. Sin vosotros esto, pues, no sería lo mismo. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. Se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marcia. Nos vemos en el universo. Chao. He estado hablando con Chris Robert sobre métodos para poder sacaros mejor el dinero de vuestras carteras. Y hay uno que es implacable, así que os lo vamos a mostrar. Ahí lo tenéis. Venga, 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 que me he dejado como mil euros en esta mierda. Venga, un épico morado. A ver qué sale. ¡Ah, venga, hombre, por favor, Chris! ¡Menuda mierda! ¿Y para qué quiero esto? Pues nada, tendré que volver a tirar. A ver si hay suerte esta vez. Venga, 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 venga. No, tío. No, Chris, por favor, no me deja de darme mierda. Ya estoy harto. Voy a tener que tirar otra tirada, macho. Pues nada, voy a meter otros 200 pavos. A ver si sale algo. Venga, 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 venga. ¡Vamos! Ahí, cinco estrellas. Vale, esto ya lo tenía. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, Chris! El puto amo, el tito Chris. Gracias por la Idris. Y esto sí oí de a mí, así que supongo que mañana... Estaré en el paro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!